Se pasa una semana más adelante, va a ser sábado 30 y domingo 1 de octubre, ya que el clima amerita hacer ese cambio. Tenemos todo pronto, pero vamos a pasar esto una semanita más porque es un lugar al aire libre, como es el Parque Zorrilla, que no conoces, sin duda se enamoran de él. Y bueno, los esperamos a todos el sábado 30 y domingo 1 de octubre, que la grilla se mantiene espectacular. Hay un número que en el caso de Martín Piña, que no va a estar acá, lo tendremos, si Dios quiere, en el Dulce Corazón del Canto, y va a haber otro número en ese lugar que en breve se estará definiendo. Pero además se mantienen todos los artistas, algunos cambios de horario simplemente, que se pasará mañana la grilla bien en claro cómo va a quedar. Pero sin duda que superó cualquier expectativa. Se consumieron unos 20.000 chorizos, para la gente que tenga una idea, en ese sábado todo el día y poco más de mediodía del domingo. O sea que sin duda superó por lejos cualquier expectativa.